Para resolver esta desigualdad que es de tipo lineal, podemos intercambiar estos dos términos. Este que está negativo pasa al otro lado con signo positivo. Y este término 3x que es positivo pasa al lado izquierdo con signo negativo. Nos queda entonces 2x menos 3x y esto menor o igual que 3 más 5. Es lo mismo que si sumamos 3 a ambos lados y si restamos 3x también a ambos lados de la desigualdad. Resolvemos a este lado, esto nos da menos 1x o simplemente menos x y al otro lado la suma nos da 8. Ahora multiplicamos ambos miembros de la desigualdad por menos 1. Nos queda entonces x, acá menos 8 y el sentido de la desigualdad nos cambia. Finalmente presentamos el conjunto solución en notación de intervalo. Son los valores reales de x que van desde menos 8 incluyéndolo hasta más infinito sin incluirlo.